Hola, estaba buscando en internet algunos modelos de blusas y encontré esta así con este estilo de copa y con esas tiras así que son una cadena, así que decidí hacerla, vamos a ver qué tan parecida queda para comenzar voy a mostrarles cómo hice el molde de la copa, aunque ya les hice un vídeo específicamente sobre eso pero igual se lo repito aquí así de forma rápida, tomamos un cuadrado de hoja, vamos a doblarlo en cuatro partes hacemos ese corte ahí en forma así como de semicírculo, al abrirla debe verse así, vamos a cortar aquí en la parte de arriba también haciendo forma como de un semicírculo, vamos a doblar nuevamente la hoja y vamos a cortar aquí en esta parte ese corte que vamos a hacer ahí es para hacer las pinzas de lo que sería la copa, cortamos bien y luego al abrirla debe verse así simplemente para verificar que quedó bien, vamos a tomar un brasier, vamos a doblar aquí en medio cerrando la pinza acomodamos, miramos que horme bien, aquí en la parte de arriba queda un poco más largo pero pues es obvio que debe quedar así ahora colocamos el molde sobre dos cuadrados de tela, esta tela es bastante elástica, vamos a colocar el molde encima ajustamos con alfileres y vamos a cortar por todo alrededor dejando un centímetro para el margen de costura al separarlas deben quedar estas dos piezas, vamos a doblar así para cerrar las pinzas, vamos a coser aquí por esta parte por esta otra y también le hice un dobladillo en la parte de arriba, así fue como quedaron ahora para hacer el resto de la blusa vamos a colocar la tela doblada así de esta forma, calculamos un centímetro aquí al borde acomodamos la copa y vamos a cortar por alrededor, esos frascos que ven ahí son simplemente para que la tela no se mueva no voy a hacer nada con ellos y luego de haber cortado nos queda esta forma, calculamos el largo de nuestra blusa cortamos por ahí por donde calculamos el largo y luego vamos a cortar aquí en esta parte así en forma diagonal para que quede un poco ajustado en la cintura hice otra pieza de tela igual a esa, lo único es que no tiene el corte de la copa vamos a coser ahí arriba un doblez, esta es la parte que les digo que también hice, vamos a coser aquí un dobladillo y después de haber hecho esas costuras colocamos una tela sobre la otra, cosemos al costado y luego un dobladillo abajo después vamos a colocar las copas, miren como las coloqué, ajusté con alfileres para que no se muevan y ahora simplemente voy a coser y así es como se ve, ya está prácticamente terminada nuestra blusa hice estos pedacitos de tiras, las voy a colocar aquí adelante y también ahí atrás y voy a colocar la cadena así, ya pasé la cadena, abrí una de las argollitas y ahora voy a pasarla por otra argollita y la cierro así quedó la cadena y así se ve la blusa terminada, gracias por haber visto el video, chao la cadena y así se ve Horizontase gran Nogrujando y así se ve la collections Raúl y así se ve la cuomita y así se ve la cadena hasta arriba y así se ve la cadena